Su nombre no lo hace a usted lo que usted es. Es su carácter que lo hace a usted. Su carácter lo moldea a usted y lo hace lo que usted es. Siempre he dicho, déjeme entrar a la casa de un hombre, y puede ser que él se pare en la calle y testifique, cante, clame, hable lenguas, danza en el espíritu, lo que él quiera hacer. Déjeme entrar en su casa y ver estos afiches de mujeres por toda la pared. Déjeme ver estas revistas que él está leyendo aquí en su escritorio. Y escúchelo sincronizar la radio a esa insensatez africana del rock and roll y boogie woogie. Yo puedo decirle ahora mismo la clase de espíritu que él tiene. ¿Ven de lo que se está alimentando? No me importa cómo se esté comportando allá afuera en la calle. Aquí está de lo que él se está alimentando. Esa es su dieta. ¿Correcto? Déjeme cuánto, no importa cuánto lo afirme él, ni lo bien en la sociedad, ni la posición que él tenga, cuál sea su estatus social. Eso no hace la más mínima diferencia. Mire de qué se alimenta su espíritu, la música que él escucha, lo que lee, lo que él ve. Usted sabrá entonces de lo que él está hecho, y su carácter siempre lo dirá. Con Cristo yo voy caminando con rumbo a la nuez. En esta ciudad, yo sé que mi Cristo me guía, y con el poder yo llegar. No puedo llamar, detenerme, anhelo llegar hasta el fin, aunque en pruebas mil, yo me encuentre. Con Cristo al fin, yo estaré. No importa la luz, ya es que venga, con Cristo podré. Yo vencer, yo vencer, aunque el enemigo me ataque, con Cristo confiar, lo estaré. No puedo llamar, no puedo llamar, detenerme, anhelo llegar. Hasta el final, hasta el fin, aunque en pruebas mil, yo me encuentre. Con Cristo al fin, yo estaré. ¡Aleluya! 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 Yo estaré Con Cristo yo voy Caminando Con rumbo a la nuez La ciudad Yo sé que mi Cristo Me guía Y con el poder Yo llegar No puedo llamar Detenerme Anhelo llegar Hasta el fin Aunque pruebas en mí Yo me cuente Chalón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelente de tu amor Quiero ser un instrumento Que tus es en gloria Yo no Amado 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 Amado